¡Sabe loco! ¡Sabe loco! Yo no me puedo creer en esa ruta sabrosa Cuando hay una problema Y el que viene es el saco de una prueba Y por el todo el mundo gocea a los locos Y tu mano no está grande ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! Y de mi vida a la mitad ¡Uno loco a tu madre! Y tu me gusta esto Y cuéntame lo de cada vez que te tengo ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco!